Bueno, Daniel, lo fundamental es el primero, preguntarte cómo terminaste, ¿no?, de la pierna izquierda. Bien, bien, bien. Fue un poco dolorido, porque en el primer tiempo nos pegaron en la herida. Pero nada, bueno, contento, contento por jugar 80-85 minutos, bastante bien. Contento por el sacrificio que hizo el equipo, por jugar con un hombre menos casi todo el partido. Y también contento por el gol, por ahí. Sí, nos vamos calientes porque tuvimos 5 minutos de solo a 3 puntos. Eso te iba a preguntar, ¿no? En el primer tiempo, justo en la herida, ¿se te llegó a abrir? No, no, por suerte no se me llegó a abrir porque tenía protección, pero me quedó, todavía me estaba oliendo aquí. Ahora veo en tu ojo izquierdo un golpe también en el partido de hoy. También en el partido, sí. Son secuelas que quedan. Una guerra parece que viniera. Sí, sí, por ahí se juega muy fuerte. Creo que el árbitro tiene que ver esas pequeñas cosas. Por eso juega mucho con los codos. Y por ahí no digo que vayan a hacerlo queriendo, pero por ahí el árbitro tiene que ver también esas cositas, ¿no? ¿Está bien el empate al final? Creo que no. Creo que nosotros merecimos los 3 puntos. Por ahí, por haber jugado casi 70 minutos con un jugador menos. Pero nos plantamos de igual a igual. Por el momento le manejamos la pelota. Fuimos más profundo que eso. Nos faltó liquidar el partido, nada más. Alberto, no sé si lo querés saludar al tanque Jiménez. Gentilmente ya se está colocando auriculares y te escucha. El colega de los Andes. Claro, dice que ve secuelas en tu cuerpo. Todo tanque tiene secuelas, ¿no es cierto? Tanque que va a la guerra termina lastimado. Tanque, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bueno, entonces la pierna tranquilo. Nos asustamos mucho cuando no te podías levantar en el primer tiempo. Sí, sí. Me pegaron justo en la herida. Me quedó doliendo bastante. Pero bueno, en el entretiempo me la volvieron a curar, me la reforzaron. Y bueno, por suerte pude jugar casi todo el partido. Recién le decía al Gordo Ábalo, ¿no? Que el sacrificio, la voluntad del tesón que ponen los dos hombres que tienen los Andes de punta en la cancha. Porque tanto él como vos bajan permanentemente. Sobre todo el que los Andes tienen un hombre menos. Y dejan la función ofensiva para colaborar en la recuperación y también en defensa, Tanque. Sí, sí. Por ahí hoy tuvimos que hacer un desgaste doble. Pero bueno, nada. Todo en función del equipo. Yo sé que también los muchachos, los volantes, los defensores se matan por recuperar la pelota. Para que nosotros después podamos desligar nuestro juego de mitad de cancha para arriba. Así que hoy tuvimos que dar una mano a ellos. Y bueno, nos vamos amargados por no llorar los tres puntos. Lamentablemente no le llegan bien las pelotas ni a vos ni a Ábalo, ¿no? Como que tienen que luchar demasiado para tener una pelota clara. Pero hoy sabíamos que iba a ser así. Sabíamos porque la cancha por ahí es muy chica. Ellos juegan bien de local, se hace muy fuerte. Y bueno, nosotros por ahí tuvimos que combatir más de lo que jugamos. Pero creo que tuvimos la chance para abrir el marcador más que nada en el primer tiempo. En el segundo tiempo nos faltó tranquilidad para definir el partido. Creo que si nos tranquilizamos un poco más en los últimos 10, 20 metros, por ahí vamos a sacar más provecho de las contras. Al rematar el penal lo dejaste parado al arquero. ¿El árbitro qué cubrió? ¿Invasión del campo de los jugadores nuestros? Sí, es una invasión de... me parece el gordo Ábalo y de sí. Qué difícil debe ser, ¿no? Para un yoteador tenés que volver a patear de pena. Ya estaba hecho el gol, tuviste que volver a reiterarlo y decidiste volver a ejecutarlo de la misma manera. No cambiar de punta. No, no, porque el arquero por ahí no era muy grande. Entonces dije que si lo tiraba esquinado seguramente iba a entrar y gracias a Dios entró. Entró justito, pegadito al palo, pero el arquero se tiró para ahí, casi llega, ¿eh? Sí, sí, pero no era muy largo, era más bien petizo, entonces yo sabía que si iba cerca del palo no le iba a agarrar. ¿Tenés tiempo, Tanque, para escuchar el gol o lo dejamos por otra oportunidad? No, por otra oportunidad porque me está esperando Castanino, si no me va a matar. Bueno, un beso grande para el Diablito, ¿eh? Vale, muchas gracias. Un abrazo grande, Tanque. Eso, eso. Bueno, Daniel, lo fundamental es primero preguntarte cómo terminaste, ¿no?, de la pierna izquierda. Bien, bien, bien. Fue un poco dolorida porque en el primer tiempo nos pegaron en la herida. Pero nada, bueno, contento, contento por jugar 80-85 minutos, bastante bien. Contento por el sacrificio que hizo el equipo, por jugar con un hombre menos casi todo el partido. Y también contento por el gol. Por ahí nos vamos calientes porque tuvimos 5 minutos de solo a 3 puntos. Eso te iba a preguntar, ¿no? En el primer tiempo, justo en la herida, ¿se te llegó a abrir? No, no, por suerte no se me llevó a abrir porque tenía protección, pero me quedó, todavía me estaba oliendo aquí. Ahora veo en tu ojo izquierdo un golpe también en el partido de hoy. También en el partido, sí. Son secuelas, sí, quedan. Una guerra parece que viniera. Sí, sí. Por ahí se juega muy fuerte. Creo que el árbitro tiene que ver esas pequeñas cosas. Por eso juega mucho con los codos. Y por ahí no digo que vayan a hacerlo queriendo, pero por ahí el árbitro tiene que ver también esas cositas, ¿no? ¿Está bien el empate al final? Creo que no. Creo que nosotros merejimos los 12 puntos. Por ahí, por ahí he jugado casi 70 minutos con un jugador menos. Nos plantamos de igual a igual. Por momentos que manejamos la pelota, fuimos más profundos que ellos. Nos faltó liquidar el partido, nada más. Alberto, no sé si lo querés saludar al tanque Jiménez. Gentilmente, ya se está colocando auriculares y te escucha. El colega de los Andes. Claro, dice que ves secuelas en tu cuerpo. Todo tanque tiene secuelas, ¿no es cierto? Tanque que va a la guerra, termina lastimado. Tanque, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bueno, entonces, la pierna tranquilo. Nos asustamos mucho cuando no te podías levantar en el primer tiempo. Sí, sí, me pegaron justo en herida. Me quedó oliendo bastante. Pero bueno, en el entretiempo me la volvieron a curar, me la reforzaron. Y bueno, por suerte pude jugar casi todo el partido. Recién le decía al Gordo Ábalo, ¿no? Que el sacrificio, la voluntad del tesón que ponen los dos hombres que tienen los Andes de punta en la cancha. Porque tanto él como vos bajan permanentemente, sobre todo hoy que los Andes tienen un hombre menos. Y dejan la función ofensiva para colaborar en la recuperación y también en defensa, también. Sí, sí, por ahí hoy tuvimos que hacer un desgaste doble. Pero bueno, nada, todo en función del equipo. Yo sé que también los muchachos, los volantes, los defensores se matan por recuperar la pelota para que nosotros después podamos desligar nuestro juego de mitad de cancha para arriba. Así que hoy tuvimos que dar una mano a ellos y bueno, nos vamos amargados por no llevar los tres puntos. Lamentablemente no les llegan bien las pelotas ni a vos ni a Ábalo, ¿no? Como que tienen que luchar demasiado para tener una pelota clara. Pero hoy sabíamos que iba a ser así. Sabíamos porque la cancha por ahí es muy chica. Ellos juegan bien de local, se hacen muy fuerte. Y bueno, nosotros por ahí tuvimos que combatir más de lo que jugamos. Pero creo que tuvimos la chance para abrir el marcador más que nada en el primer tiempo. En el segundo tiempo nos faltó tranquilidad para definir el partido. Creo que si nos tranquilizamos un poco más en los últimos 10, 20 metros, por ahí vamos a sacar más provecho de las contras. Al rematar el penal lo dejaste parado al arquero. ¿El árbitro qué cubrió? ¿Invasión del campo de los jugadores nuestros? Sí, sí. Invasión de... me parece el gordo Ábalo y de sí. Qué difícil debe ser, ¿no? Para un yoteador tenés que volver a patear de pena. Ya estaba hecho el gol, tuviste que volver a reiterarlo y decidiste volver a ejecutarlo de la misma manera. No cambiar de punta. No, no, porque el arquero por ahí no era muy grande. Entonces dije que si lo tiraba esquinado seguramente iba a entrar y gracias a Dios entró. Entró justito, pegadito al palo, pero el arquero se tiró para ahí, casi llega, ¿eh? Sí, sí, pero no era muy largo. Era más bien petizo, entonces yo sabía que si iba cerca del palo no le iba a agarrar. ¿Tenés tiempo, Tanque, para escuchar el gordo o lo dejamos por otra oportunidad? No, por otra oportunidad porque me está esperando Castanino, si no me va a matar. Bueno, un beso grande para el Diablito, ¿eh? Vale, muchas gracias. Un abrazo grande, Tanque. Chau, chau.